Soy Javier Cofré y en esta oportunidad me encuentro con Gregorio Goyo Richter. Él es un artista circense, él es de Argentina y está con nosotros para hablar un poco acerca de su vida en Argentina y la experiencia que ha tenido en Irlanda. Hola Goyo, ¿cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por invitarme a participar de la Radio Latina acá en Irlanda. Todo muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que llegaste a dedicarte al arte circense y cómo decidiste también llegar a Irlanda. Bueno, son dos preguntas que tienen como 20 años de diferencia, te respondo la primera. Empecé a hacer circo cuando terminé de estudiar la secundaria, el high school que llamamos en Argentina la secundaria. Empecé a hacer circo de manera recreativa porque un amigo ya se desarrollaba en los malabares y me comentó que a través de los malabares había podido viajar por distintas provincias de Argentina, había podido irse a Bolivia y como que eso le daba la posibilidad de solventar su viaje. Así que dije, ay, tengo ganas de hacer lo mismo, quiero salir de mi ciudad, quiero empezar a recorrer, a conocer. Así que me puse con toda la energía. Siempre fui deportista, siempre hice actividad física. Así que medio que se dio de la mano la parte del circo. Y bueno, ahí empecé a desarrollar un poco todo lo que es la parte de los malabares. ¿Y cómo llego a Irlanda? Bueno, justamente acá estoy con un amigo que se llama Hernán, que él está radicado acá, él es artista callejero también, igual que yo. Hace aerospry, hace pinturas en Sprite. Y él conoce mi trabajo, nos conocimos en España laburando, y él siempre me ha dicho, venite que acá no hay artistas de lo que vos haces, no sé qué. Llegó el COVID, bueno, ahí medio que todo se paró, y la proyección hacia hacer temporadas en Europa medio que se cerró. Y cuando volvió ya la posibilidad de viajar, quería probar un lugar nuevo. Yo siempre iba para el lado de España a actuar. Y dije, bueno, me voy para allá. Quiero aprender un poco más de inglés, aprender el idioma y conocer culturas nuevas. Así que le escribí y bueno, acá estoy. Cuéntame, Goyo, ¿cómo es el proceso que tuviste que pasar para aprender o para especializarte en tu técnica? Fue autodidacta, ¿estuviste en alguna escuela, aprendiste con algún maestro? ¿Cómo se aprende el arte circense y cuáles son las disciplinas que tú manejas? Bien, en un principio te cuento que soy autodidacta, que he aprendido en base al ensayo y al error. Luego me fui formando a través de distintos encuentros de circo. En un principio fui a encuentros nacionales de circo en Argentina. Luego salí a viajar por Sudamérica y accedí a otros festivales, como el Festival Nacional de Teatro en Curitiba, o un festival en Venezuela, o los encuentros de circo en Chile, que estuve en Temuco, estuve en Chillán, estuve en Valpo, o en distintos festivales y convenciones. Los espacios, o sea, hay muchos artistas autodidactas que se dedican al circo porque hace 20 años atrás no había las formaciones académicas que hoy sí hay en los distintos países. En Santiago de Chile, por ejemplo, está la Escuela del Circo del Mundo, que es una escuela de circo acompañada, si no me equivoco, capaz que puede ser que no conozca exactamente, pero acompañada por el Cirque du Soleil. En Argentina hay escuelas universitarias, ahora en este momento. Pero bueno, cuando yo comencé no existía ni YouTube, para que te des una idea de lo viejo que soy. Entonces era agarro un truco de circo y entrenarlo, 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 todo, todo, todo el día. Y así fui aprendiendo y luego viajando fui aprendiendo más y como que eso me permitió a mí ir desarrollando la parte autodidacta. Y las actividades, las disciplinas que yo manejo básicamente son de malabares, malabares con pelotas, con clavas, con antorchas, con malabares de contacto, que es con pelotas o de goma o de acrílico, que simulan ser de vidrio, monociclismo. Comencé a hacer circo con telas, con acrobacias aéreas, acrobacias de piso también, pero luego ya me especialicé bastante más en lo que es el malabares. Y después mi objetivo es el espectáculo de calle. Entonces más allá de las técnicas que manejo, siempre el objetivo fue desarrollar un espectáculo con tocar instrumentos, con hacer malabares, con las técnicas de clown, con las técnicas acrobáticas, con las técnicas de animación, con lo que sea, pero siempre el objetivo fue tener un show, un show en que lo puedas llevar a cualquier parte y laburar directamente. Oye, Goyo, hablando de show, de tener un show estructurado, ¿existe alguna red social donde nuestros auditores te puedan contactar y contratar para algún evento? Sí, sí. Utilizo Instagram. Mirá, acá, mirá qué efecto hacemos, Tuki. No sé si se ve muy bien. Este es mi sticker. Aquí en el costadito está, para que te lo digo igual, circo.goyo, circo.goyo, o Goyo, para que todos los latinos me entiendan. En TikTok y en Instagram es exactamente igual. Y, bueno, si están en Irlanda, el contacto sería 87 40 60 796. Ese es mi teléfono acá en Irlanda, así que si hay alguien ahí, voy a cumpleaños, casamientos, bautismos, velorios, voy a todos lados, así que me pueden invitar. Entonces queda la invitación extendida para quien se interese en contratarte. Entonces el Instagram, Instagram y TikTok es, para Instagram, TikTok es arroba circo.goyo. Exactamente, sí. Estamos llegando a los 3.000 seguidores en Instagram, así que a quien me hagan un favor y que le den el follow me. Goyo, cuéntame, dentro de la profesión, de todo lo que has aprendido, de los lugares que has viajado, los eventos que has hecho también, ¿qué es lo más difícil dedicarte a este arte? Bien, bueno, he participado, he tenido la suerte y la posibilidad y también la decisión de viajar por Sudamérica en un principio, luego esta es mi sexta gira por Europa, he participado en encuentros nacionales de circo en Argentina, internacionales, luego he participado de la Convención Europea de Circo, que es el encuentro mundial de más renombre, donde hay miles de personas que conviven durante una semana y se intercambia información y se ven espectáculos de altísimo nivel. Eso para comentarte un poco la primera parte de la pregunta, y después en la segunda parte, lo más difícil que yo encuentro de ser un autónomo, de ser un artista independiente, es la incertidumbre, la incertidumbre de por ahí no sabes qué va a pasar mañana. Por ejemplo, y para poner un caso muy concreto, en la pandemia, nosotros fuimos los primeros en cortar nuestra actividad, porque obviamente somos artistas callejeros, entonces lo primero que se prohibió es la gente en la calle, y fuimos los últimos en volver, porque los protocolos se iban armando como para primero desarrollar o activar los servicios básicos, como la salud, como la educación, como las cosas que realmente son fundamentales para la vida, y luego están las partes que nos llenan el corazón, como son las artes. Entonces, en ese momento yo pasé dos años críticos, la verdad, porque hacía ya más de 15 años que me dedicaba al circo y veía que no había un horizonte muy cercano, así que tuve que empezar a hacer trabajos de carpintería, tuve que empezar a hacer trabajos de construcción, de trabajar en un aserradero. Yo vivo en la Patagonia, Argentina, en un centro de esquí, por lo cual es un lugar de un clima bastante hostil, y bueno, entonces me tuve que reinventar con mucha voluntad y bastante insatisnumbre. Entonces yo creo que esa es la parte más compleja de ser artista autónomo, creo que eso es lo más complejo, sí. Cuéntame, para un poco contrastar esta pregunta, ¿qué es lo más satisfactorio de esta profesión? Y bueno, lo más satisfactorio, sin duda, es la libertad. La libertad que uno tiene de crear una idea, de tener una idea y de saber que el único obstáculo real es la propia mente. El único enemigo que yo tengo soy yo. Entonces tengo la libertad de no escucharme a veces y de ir por mis sueños y de concretarlos. Y he tenido la posibilidad, como te digo, ya de conocer 30 países haciendo lo que me gusta, que fue hace 20 años empezar a hacer malabares. Simplemente algo tan recreativo como coordinar pelotitas en el aire. Y me di cuenta que eso era algo increíble, hermoso, y que me daba una libertad de poder desarrollarlo en cualquier parte del mundo. Y bueno, no me sacío, nunca me conformo, siempre intento seguir avanzando con esa idea. Y bueno, un poco por eso también estoy en Irlanda, por la posibilidad que te da el idioma inglés de ir a otras partes, como por ejemplo el Norte de América, o Asia, o Oceanía. Entonces un poco el objetivo es seguir desarrollando mi espectáculo en inglés para poder seguir viajando y conociendo nuevos lugares. Y conociendo artistas y colegas que también te introduzcan en otros espacios. Entonces, concretamente, lo más interesante de mi labor es la libertad. La libertad, sin duda. Goyo, cuéntame, tú ya llevas unos 20 años en este arte. Si tuviera la posibilidad de darte un consejo, el Goyo de hoy, vas 20 años atrás, ¿qué le dirías al Goyo de hace 20 años? Guau, qué linda pregunta. ¿Qué le diría? Que no dude, que no dude, que no dude que lo va a conseguir. Eso le diría. Que no se desvíe, a veces te desvías del camino, a veces escuchás a personas que por ahí se frustran y manifiestan su frustración en uno. Entonces, que siga el camino recto que va a llegar. Y en toda esta experiencia que has tenido en los eventos, en los países que has viajado, ¿hay alguna anécdota, alguna situación divertida, algo que no te esperabas, alguna situación quizás haya sido totalmente inesperada y pudiste salir del paso? ¿Hay algo que te atrevas a compartir, algo gracioso que haya pasado o algo que te haya marcado, lo que tú quieras compartir? Mira, te puedo compartir una de acá, de Irlanda, que me parece graciosa. Sí, al paso en realidad, no la tenía pensada. Pero el año pasado yo vine sin mucha proyección y planificación, entonces tampoco tenía tantas actividades ya preestablecidas. Cuando vine, vine medio a ver qué pasaba. Entonces, una de las cosas que hacemos los latinos es semáforo. Y yo hacía diez años más o menos, o más, que no iba a un semáforo. Y cuando vía que acá la cosa no era tan fácil como yo pensé que podía llegar a ser, me voy al semáforo, dije. Y en eso, bueno, empiezo a trabajar en el semáforo. La gente nunca, o casi nadie, vio a un artista en un semáforo. Entonces era como que había un montón de gente que o me quedaba sorprendida, o me sacaba fotos, videos, o bueno, nada, pasaron un montón de cosas. Y en eso está la policía también, ¿no? Entonces, un día estaba hoy en el semáforo, estoy haciendo, bueno, una rutina, me ve un garda, y bueno, me llama, y yo con mi inglés ahí medio básico, bastante básico, él me dice, bueno, me dice, se nota que sos un profesional, me dice, entonces, le digo, discúlpame, ya me estoy yendo, ¿viste? Como lo primero que le digo, no quiero problema, discúlpame, ya me estoy yendo. Y me dice, no, 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 tranquilo, me dice, se nota que sos un profesional, pero por favor, tené cuidado porque estás en la calle. Y se fue. Y fue como que un policía me haga un elogio de ese tipo, fue como un montón para mí, realmente, porque la verdad, normalmente la policía tiene otro, al menos de donde vengo, tiene otro tipo de trato con los artistas callejeros. Entonces me pareció bastante gracioso. Además de elogiarte, te estaba cuidando. Sí, 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 me estaba cuidando, y bueno, me quedó ahí como, me dejó tranquilo, fue un halago, ¿no? Porque un policía te diga, se nota que sos un profesional, bueno, evidentemente, debo estar haciendo algo bien, porque tranquilamente me podría echar apartada, ya lo sabés, Javier. Oye, Goyo, ya que estás, contaste esa experiencia que compartiste, ya que nos compartiste esa experiencia en Irlanda, ¿cuánto tiempo más tienes pensado quedarte aquí? Mira, yo tengo, obviamente cuando vengo compro pasaje de ida y vuelta, porque tengo ciudadanía argentina, no europea, así que mi pasaje de vuelta es para el 12 de septiembre. Yo ahora, en agosto, me voy al Fringe Festival, que es en Escocia, es el encuentro más antiguo de artistas callejeros, que esta es la 76 edición, y luego me voy unos días a Londres, y después me voy a Berlín, a otro festival que se llama Berlín Lacht, que es también una plaza histórica, y ya después regreso para Irlanda, a fines de mes, y bueno, me quedaré los 10 días restantes de septiembre, y ya me vuelvo para Argentina. ¿Tienes pensado volver a Europa pronto? Sí, o sea, en mi proyección es venir todos los años, venir todos los años, o sea, como mi parte de mi trabajo es hacer doble temporada, hacer la temporada turística en Argentina, que es en diciembre, enero, febrero, y luego hacer la temporada europea, que es julio, agosto y septiembre, o junio, julio y agosto, la época veraniega, ¿no? Que es donde más se puede estar en la calle. Y el verano irlandés, que también es un poco diferente, no muy verano, la verdad. El año pasado no fue tan hostil como este, ahora, para la gente que está escuchando, o que escuche, hace 25 días ininterrumpidos, que llueve, es así, uno como artista callejero sabe que el clima es un imponderable, vivimos con él, lo aceptamos, es lo que toca, por ahí miramos al cielo y lo maldecimos un poco, pero después sabemos que es parte. Cuéntame, en relación a las motivaciones, ¿cuál es tu motor en la vida? ¿Cuál es mi motor? Mi motor, yo creo que es vivir la vida de manera plena, y cuando digo plena, creo que me refiero a vivirla intensamente, y a pensar de que hoy es el último día. Bueno, luego, les voy a compartir unas canciones que me gustan, y una de ellas es un tema bastante gracioso, que el título es Vamos a morir. Entonces, con ese concepto, y con esa idea de que la vida de todos nosotros es finita, creo que intento vivir de manera intensa, y no guardar nada para mañana, porque sé que quizás no haya mañana, entonces creo que el motor es la intensidad, y la intención de vivir cada día como si fuese el último. Es un importante consejo, y nosotros no tomamos conciencia. Hay un dicho por ahí que dice, si te mueres y te queda plata, o sea, si te sobra plata, es porque hiciste mal las cuentas. Totalmente, totalmente, sí, 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 la verdad que muchas veces creemos que hay que trabajar, 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 para después, cuando seamos viejos, gozar de esos 30 o 40 años de aportes jubilatorios, capaz que te queda en el banco, y vos estás en un cajón, entonces como que me parece mucho más interesante hacer un asado con amigos, y gastar el poco dinero que tengo que guardar para mañana. Obviamente que tampoco hay que ser de arrochón, pero sí vivirlo, sí vivirlo y disfrutarlo. Así que bien. Tengo que recordar a la gente que estamos conversando con Goyo Richter, él es un artista circense argentino, en su cuenta de Instagram es arroba circo punto Goyo, y para cualquier evento o contratación, lo pueden contactar a través de Instagram, o a través del teléfono, ¿puede repetir el teléfono por favor? Sí, 87 40 60 796. Goyo, no sé si hay algo que quieras agregar a la entrevista, si te gustaría comentar algo, algo que dejamos descubierto. En principio agradecerte por el interés en mi trabajo, por difundir las actividades que hacemos los latinos por esta parte del mundo, seguida adelante, muchísimas gracias, y ojalá que mucha gente esté interesada en tu laburo, porque me parece que está buenísimo. Gracias Goyo, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por NIR FM 90.3 FM. Soy Javier Cofre, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!